Cierra tus ojos y escucha esta apertura que te va a llevar a transmutar todas tus emociones tensas que no te han permitido avanzar. Siente y conecta con tu corazón, con tu poder interior. Siente y conecta con tu corazón. Siente y conecta con tu corazón. Hoy, suelta la exigencia. Siente y conecta con tu corazón. Siente y conecta con tu corazón. Siente y conecta con tu corazón. Suelta el control. Suelta la avaricia. Suelta el sufrimiento. Suelta la exigencia de querer agradar a todos los demás, antes que a ti misma, antes que a ti mismo. Suelta las imposiciones de poder, los imperios y la egolatría que te atan. Suelta los patrones de palabras dolorosas que se quedaron en tu corazón. Hoy las liberas y las conviertes en esferas de luz violeta que se transmutan en perdón. Así sea, así sea, así sea. Gracias a Dios, a todos los seres que estuvieron presentes, hoy liberamos y llevamos a la luz en esas esferas de color violeta que son enviadas al universo para ser transmutadas y llevadas a la sanación perfecta en cada uno de ustedes. Gracias a Dios, lleva tus manos al pecho, siente, sigue conectando, sigue liberando. Cada sensación, cada emoción, hoy es diferente. Ya la liberaste, ya la sanaste, hoy es un momento de reconocimiento y de entrega en amor, en perdón y en sanación en todas las áreas de tu vida. En tu área laboral, en tu área personal, en tu área amorosa con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con los amigos. El amor es en libertad, el amor es incondicional, en el ámbito de la salud y en el aspecto espiritual, que es lo que te lleva a esta sanación completa y en equilibrio perfecto. Gracias, 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 gracias Dios.